hola chicos soy timito 30 y aquí os traigo la película hot dog de móvil bueno la película va sobre un chico que va a un campeonato de esquí donde están los mejores del mundo y bueno por el camino encuentra una chica que la acompaña y se acaban enamorando y en la competición el jurado siempre da mejores notas a otro esquiador alemán que es el campeón del mundo aunque este chico siempre lo hace mejor y es una injusticia y bueno se acabará ganando el alemán y entonces al final hacen una competición fuera del fuera del campeonato una carrera fuera de la competición y donde se decidirá el verdadero campeón vale y bueno esta película es está bastante bien es agradable de ver con un argumento un argumento sencillo pero bueno que nunca te cansas de ver y bueno está llena está llena de acción como veis de esquí mucho esquí si nos gusta el esquí bueno si nos gusta el esquí os puede gustar igual y bueno después tiene como las típicas películas de los 80 que no lo he dicho que es una película de 1983 y bueno las típicas escenas de los 80 algunos desnudos escenas de de cama y bueno lo típico de los 80 y bueno como curiosidad también deja el final abierto a una parte 2 que que ya 40 años casi 40 años después yo creo que ya no se va a hacer vale pero no estaría más que se hiciera a continuación os voy a poner un pequeño resumen en imágenes y escenas de la película para que os hagáis una idea de cómo eres vale venga hasta otra largo de aquí estrecha te echo una mano mejor cortatela bueno ha sido un fantástico asalto practicas mucho quieres largarte guapito como quieras me llamo harkin disculpa harkin hacia dónde vas al oeste y tú san francisco te llevo sí de acuerdo dame puedo yo sola no serás un maníaco sexual verdad acertaste ¿cómo te llamas? guau mira oh dios mío ¿de conocer? ¿de conocer? es Rudolf Germich ganó una medalla de oro en Lake Placeit en 1980 y es el campeón mundial de estilo libre desde hace dos años es muy sexy es el mejor no puedes imaginarte como esquía es el mejor señor Germich ya creo que usted es el mejor estúpido pepe yanqui eh Adolf ¿no ves que te están hablando? prefiero trabajar en Europa allí las mujeres además de bonitas acostumbran a oler bien retira eso bastardo nazi eh hola bonito abrigo es de rata no has debido hacer eso es es Rudolf Germich es un idiota nació así el pobre encantado Dan O'Callaghan te he visto en las revistas de Skidane eras de los mejores aún lo soy aspirina lingotazo eh Dan ¿cómo va eso? no tan alto ¿quieres? me he pasado la noche haciendo un crucidrama ¿quieres un poco? no ah canasta eh oye chico he visto tu actuación esta mañana no lo haces mal gracias ¿y tú cuando corres? oh bueno los veteranos lo hicimos ayer y no dará los resultados hasta esta noche así que ahora nos vamos a ir de juerga para aliviar un poco los nervios oh vaya Harkin Banks quiero presentarte a nuestra mascota Skirrel Murphy sí el mejor recorrido de la mañana eh ¿llevabas alas en los pies o qué? está bastante más loco de lo que aparenta vamos oh y este este es Kendo hola esquías con la ligereza del vuelo de la garza y la fuerza del samulay muita muita eh es un poco cursi ¿verdad? le llamamos kamikaze cuando lo veas esquiar sabrás por qué oh y ese es Perky Boca Loca calla y ella es pantalones de plátano puedes llamarla Michelle pero está ocupada lo estoy guapa eh oh y slasher 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 saluda a Harkin Banks hola bueno mi amigo Harkin le va a meter el miedo en el cuerpo al desgraciado de Rudy Germish ese Rudy tiene la covaría de un cangrejo reumático Silvia está Sany Sany y Silvia estuviste magnífico hoy Harkin no he visto a nadie esquiar así y he visto a muchos no me cabe duda gracias ¿tú también esquias? no entonces solo miras sí yo miro montañas tú te las comes ¿no? solas son grandes y cubiertas de nieve procura no indigestarte soy más fuerte que la suerte en posición de salida no 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 ¡Gracias! Una hermosa coreografía Y esta es la puntuación de los jueces 9-5, 9-3, 9-5, 9-2, 9-3 ¡La mejor puntuación de hoy! Muy bien, Vanks, buena suerte Ya puedes empezar Gracias Gracias Oh, my God Yeah, yeah Esta ha sido la actuación de Jardim Bans Que participa por primera vez en una prueba de la FIS para la Copa del Mundo Un aplauso para el recién llegado en su primera competición internacional ¡Viva, lo has logrado! ¡Lo has hecho! 8-7, 8-6, 8-4, 8-6, 8-2 Has hecho la mejor carrera de todos, chicos ¡Te han estafado! Oye, ¿qué es el culo giratorio? Mi salto secreto Yo tengo que saber cómo es antes de darte la salida Un giro y un triple ¿Giro y triple? Nunca he visto una cosa así, ¿crees que podrás hacerlo? Voy a intentarlo ¿Qué es el culo? Sure. Así termina la actuación de Harkin Barnes, un extraordinario triple salto del recién llegado de Barnes en el campeón mundial y ganador de todas las pruebas. El segundo puesto ha sido para Harkin Barnes en su primera competición internacional. ¡Dale la botella! ¡Soy el mejor! ¡No te confíes, Harkin Banks! ¡Nos volveremos a encontrar en Hot Dog 2! Trato hecho, Rudy. Trato hecho.